El bastón blanco se clasifica de dos maneras, de acuerdo a su color y de acuerdo a su uso. De acuerdo a su color, es color blanco con rojo cuando la persona tiene ceguera total y blanco con verde cuando la persona tiene discapacidad visual baja o visión baja. De acuerdo a su uso, existen dos tipos de bastón. Uno de ellos es como el que traemos, es el de arrastre y el otro es el de balear.